Más loco ahorita, buscando una menorcita Tú me prendes, tú me sitios, yo loco por tu visita Mete, 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 mete Mete, 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 mete Ando buscando una malona que se vea Ella está de comparona porque está buena y nalgona Cualquiera que me ve, me dice que lo que es Baby, ven dame la luz, que mal que este pantalón Fue que estaba en especial, y vino con el culón Cuando bebo ese chapón, yo te tomo Tom, cuando es que vamos a matar, dame la luz de ese bombe Ese bombe que tú tienes, tiene boquebo Señores, estaré en Ruf Blur Esta misma noche Nos vemos allá Ya me voy, casi mente, estoy calentando la comida Pero hay mi risada Ya ustedes saben Estoy fuerte Hoy nos vamos para Ruf Ruf Blur ¿Quién te llamó? Nadie Para Ruf... 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 Ahí está ella, estábamos Y si nos vamos a buscar, nos vamos a traer por ella Porque es algo Sí, creo que vamos a buscar Voy para Ruf Blur Lo mejor de San Francisco de Macorís Cállate Oye gente, que si me buscan para matarme Me matan en Ruf Club Qué fuerte esta noche Dime algo, mi chapón Mi chapón Señores, yo me voy a operar porque no puedo estar chata hasta como estoy Por favor Entiendo Ruf Club en mi segunda casa Ya Pues sí, ya que saben Ruf Club Claro que voy a hacer ejercicio de mi miranda Que yo no voy a esperar ¿Qué fue? Esto no es movie, movie, movie Esto es normal, normal, normal No, me nalgué de mentira A mí me hace falta, señores, una operación Pero supieron, verdad Hablamos Me voy de live Porque me voy a listar y me voy para Ruf Club Vamos a ver Amo a ti hijo Mi enseñor ¡El clóset nada más! Una parte Una parte que no es Muchas cosas Darle unas cositas Nada más Un adelanto Me voy señores Hablamos Muchísimos besos Esa mardita espinilla De mi heart Borría